Bueno, hoy es un poco más tarde, hoy voy a quedarme en la preciosa Lagos, porque hoy es 25 de abril, el 49 aniversario del cambio de régimen en Portugal, acabando hace 49 años con el régimen de Oliveira Salazar, una dicta blanda diría yo, pero bueno, y la revolución de los claveles mayormente encabezada por militares descontentos entre otros, Otelo Saraiva de Carvallo, no se me olvida, el teniente coronel colonial de tropas de Guinea, Angola, con muchísima experiencia y bueno, gente que eran patriotas a su modo y nada, establecieron en Portugal el actual sistema democrático hace 49 años y hoy lo celebran, 25 de abril. Yo voy a intentar tocar aquí en la playa dos estudiantes, no sé si podré bajar por esas escaleras tan pronunciadas pero bueno, viva Portugal y Lusitania, feliz día queridos portugueses.